Una vez hemos terminado de realizar todas las atenciones de esa visita, en este caso una consulta, debemos cerrar la atención que estamos dando para indicar que el paciente vuelve a su casa o se queda hospitalizado, lo que nos supondría abrir otro estado de la atención. En este caso imaginemos que va de la consulta a la hospitalización. Tendríamos que pulsar sobre el estado de la atención que tenemos abierto e indicar la fecha de fin. Si pulsamos sobre este 14 nos escribe la fecha y la hora del día de hoy, las referencias de dónde procedía, eso ya lo indicamos a la llegada, el tipo de paciente, nuevo paciente, modalidad de atención y código de obtención, no serían importantes y la evolución, si va de alta, contrarreferido o hospitalizado. En nuestro caso vamos a dejarlo hospitalizado y entonces lo dejamos hospitalizado y guardamos. Entonces esto nos indica que hemos terminado de darle la asistencia en la emergencia, que era una asistencia de tipo consulta y ahora se va a quedar hospitalizado. Por lo tanto, durante su hospitalización también abriremos otra serie de documentos clínicos que deben quedar asociados a otro estado de la atención. Por lo tanto, abriremos un nuevo estado de la atención que sea del tipo hospitalización. Entonces abrimos una hospitalización, se marca la fecha de inicio, la referencia que sería ambulatoria, puesto que viene de nuestro propio centro, el departamento al que viene, que será médico quirúrgico, pediatría o especialidades y el tipo de paciente, continuación y por lo tanto se guardaría. Entonces ahora hemos creado un nuevo estado de la atención asociado a la hospitalización y procederíamos otra vez de nuevo a abrir los documentos clínicos. En el caso de que sea un paciente que se va de alta, imaginemos que ya ha pasado el periodo de hospitalización necesario para curarse, marcamos la fecha de fin, marcamos la evolución, alta o citado, porque le vamos a dar una cita, guardaríamos y podemos decidir darle una cita. Bueno, para indicar que la atención está cerrada podemos ver aquí que aparece el símbolo de una llave. Cuando está abierta el color es blanco y no aparece ningún símbolo aquí y cuando está cerrada se torna de un color azulito y el color de la llave y aparece una llave aquí. Si queremos darle una cita para la siguiente visita por una revisión iríamos a planificación.